En caso de presenciar un siniestro vial, aplica el protocolo PAS, proteger, avisar y socorrer. Protege el área para evitar situaciones adicionales de riesgo. Avisa a las entidades de respuesta a emergencias, 123 en municipios y numeral 767 en carretera, o comunícate al número local de emergencia. Socorre a las víctimas si tienes conocimiento en primeros auxilios. ¡Gracias!